Este viernes, esta todavía es la casa que AJ Styles construyó. Después de un ataque brutal, Styles sacó a Cody aquí para esto. ¿Cómo responderá Cody Rhodes? Además, por aquí vienen los problemas. Solo se coa, lleva a Tanganoa al linaje. ¡Estoy sentiendo esto! SmackDown en vivo este viernes a las 8, 7 centro. Solo en Fox.